No hay necesidad de ver con una lupa Para ver mis defectos Que de a montaña se agrupan No me los tengas en cuenta Que comparado con lo que siento por ti Son una cosa diminuta Toda mi casa se llenó de grietas Es demasiado el amor Y hasta que se revienta Amame más despacio Que estoy vendiendo todo lo que tengo Para ser De más espacio Dime que estamos esperando Que ya se asoma el futuro Lo vi en la esquina doblando ¡Vayámonos de acá! Peace a nuestro lugar Feliz al lado del mar Y dejemos todo atrás ¡Vayámonos de acá! Peace a nuestro lugar Feliz al lado del mar Contigo no me falta No me faltará Contigo no me falta No me faltará Y si en nuestra casa lo que te preocupa Si tú quieres me leo Un libro de arquitectura Pero no vale la pena No vale la pena Que no conozco a nadie mejor que yo Haciendo castillos de arena Dime que estamos esperando Que ya se asoma el futuro Lo vi en la esquina doblando ¡Vayámonos de acá! Peace a nuestro lugar Feliz al lado del mar Y dejemos todo atrás ¡Vayámonos de acá! Peace a nuestro lugar Feliz al lado del mar Contigo no me falta No me falta nada No me falta nada ¡Vayámonos de acá! ¡Vayámonos de acá! Un masajito y unas trencitas en la plagita, mi amor No me faltará Entre castillas, eres tu Rapunzel No me faltará Tengamos diez muchachitos Y que tengan tus ojitos